Y yo te di todo, quedé sin nada, ni pa'l regreso quedé descarada Y encima me pide ese espacio, y yo no sé cómo se mide esa vaina ¿Qué más espacio que no hablamos? ¿Qué más espacio que una cena sin ti? ¿Qué más espacio si no tenemos el amor? ¿Qué más espacio que ese hueco aquí en mi corazón? ¿Qué más espacio si soy luna cuando tú eres sol? Si me pides espacio, busco un cohete de quererte que amarte Llegará ese día en que yo no volveré a amarte Si me pides espacio Te lo doy y lo juro también, solo por no volver a verte Si cuando peleamos arreglamos, ahora no me llaman y nos vemos Tú no te acuerdas cuando empezamos, que sacábamos espacio pa' comernos Pero en mi nada más, y ahora no hay nada, nada de ena, na-na-na-na-na Dime dónde tú estás, que te voy a llegar, pa' qué vamos de fiesta pa' Cartagena Morena Tú eres fuego que me quema, no me pidas espacio, que me ahogo en las penas Uy, luchar por lo que quiero vale la pena Si yo sé quién te comían el almuerzo y la cena Si me pides espacio, busco un cohete y piérdete amarte Llegará ese día en que yo no volveré a amarte Si me pides espacio yo Kilómetros de alfaltos no se paran, cuando compartimos la misma cama Ni el espacio que es grande se compara, con el amor que yo a ti te da Kilómetros de alfaltos no se paran, cuando compartimos la misma cama Ni el espacio que es grande se compara, con el amor que te da Mejor acepta que tienes otro, más allá de ese cuento tan cílico Es cierto tengo el corazón roto, ojalá te resulte ese cabrillo Porque si vas aquí no vuelvas, no te guardo el rencor pero no vuelvas No entenderás, yo no puedo correr por alguien que ni un paso dio por mí Si me pides espacio, busco un cohete y piérdete amarte Llegará ese día en que yo no volveré a amarte Si me pides espacio Te lo doy en el cuero también, tan solo por no volver a verte Vaya viejo Luister, la voz Vaya Salúdame a tu primo, Andrés Castro